Blanca Olmedo, capítulo 48. Hace un mes y diez días que había muerto la señorita Blanca Olmedo, la guerra había terminado de un modo favorable para nuestra república y las fuerzas empezaban a regresar a la capital. Era el día de la entrada triunfal del grueso del ejército en donde venían el general, el jefe y el doctor Moreno. Multitud de arcos de bambú y de árboles adornados con flores y banderolas. Con los colores nacionales, lucían en las calles y en las casas. Todo era animación y contento. En las puertas y ventanas de las casas se veían apiñada la gente, dominados unos por curiosidad patriótica y otros por el deseo de ver lo más pronto posible a sus deudos o amigos. Doña Micaela, loca de alegría, había hastiado toda la casa, arreglándola de la manera mejor para recibir a su hijo. Adela, en su alcoba recostada en su lecho, del cual hace ocho días que no se levantaba, sufría atrozmente pensando en la decepción cruel que Gustavo iba a tener al no encontrar a Blanca. Mercedes estaba arreglando las habitaciones que la institutriz ocupó y cuando hubo acabado de hacerlo, fue a dar cuenta de ello a la señorita Murillo. Ya están limpias las habitaciones de la niña Blanca. Han quedado tan sonrientes y alegres como cuando ella estaba viva. Pobre señorita, tan buena que era. Tanto que la quisimos y tanta falta que nos hace. Y Mercedes se puso triste, pero sin dudarlo ni darlo a conocer para que Adela no se congojara más. ¿Y las de Gustavo? ¿Ya están arregladas? Preguntó la niña a su doncella. Solo falta componer los floreros. Las flores ya están listas. La señora Mauricia las trajo de las plantas que ella cultivó. Pobre amiga mía, suspiró Adela. Sufro mucho, Mercedes, pero tengo que hacer valor para que él no se alarme tanto. Así que me vea. Dice usted bien, hay que sacar fuerzas de flaqueza. Voy a vestirme, Mercedes. ¿Usted? Interrogó la muchacha. ¿Yo? ¿No está tan enferma? Estoy enferma, pero me vestiré. Le hará daño levantarse. No se levante, suplicó la doncella. No pienses que me haga mal vestirme. Tráeme mi ropa interior y un vestido blanco. Se alarmará Gustavo si me ve de luto. Comprendió Mercedes que sería inútil resistir a la voluntad de la señorita. Se puso a vestirla con suma delicadeza y le arregló el cabello con sencillez y buen gusto. Qué pálida y enferma está, dijo. Vuelva a acostarse. El médico ha dicho que no debe levantarse sin permiso de él. En otra ocasión. Pero hoy soy libre y tengo que hacer. Yo haré lo que me mande usted, pero no podrás hacer lo que yo haré. Ven conmigo al cuarto de Gustavo. Mercedes la siguió y ella se puso a componer los floreros quitando toda flor que no fuese blanca. Ya están, dijo. Ahora vas a quitar el velo que cubre el retrato de blanca para que le sonría al entrar. Qué triste recibimiento el que le hará a su novia muerta. No sea pesadumbre usted, dijo la muchacha. Es mejor que regresemos a su habitación. No, llévame a la sala. ¿A la sala? Sí. La mandará a acostarse. Que se atreva. No le haré caso, sígueme. Y Adela dirigióse con paso lento a la sala. Cuando entró, las fuerzas le faltaron y desvanecida dejóse caer en un sillón. Mercedes la sostuvo. Ya le dije que le iba a hacer daño venir hasta aquí. No temas por mí. Y se puso a examinar con atención los adornos de la sala. Quita esas cortinas, el fondo color de rosa y ponga uno blanco o amarillo paja, exclamó dirigiéndose a su doncella. ¿Cambiarlo cuando la señora dispuesta a que así estén? Sí, cámbialo. Y quita de los floreros las flores que no sean blancas y pasa a otra pieza los jarrones que contienen flores vistosas. ¿Yo, mi niña Adela? Tú. Me regañará la señora. Por eso te dije que tú no lo harías lo que yo haré. Y la señorita murió como pudo, fue quitando ante los ojos asombrados de Mercedes todas las flores alegres. En ese instante se presentó doña Micaela. ¿Qué es esto? ¿Quién me ha desarreglado la sala? Preguntó colérica. Yo, tía. ¿Tú, aquí? Exclamó la señora, dulcificando el semblante. ¿Qué has venido a hacer estando tan enferma? Arreglar de otro modo la sala. ¿No te gusta como yo la tengo? No. Quiero que en ella no haya nada vistoso ni que demuestre alegría. Doña Micaela comprendió, pero como hacía tiempo que Adela nada le pedía, yo sé por satisfecha, obsequiando los deseos de su sobrina y le dijo con cariño. Que la arregle Mercedes, como a ti te parezca, pero me darás el gusto de no fatigarte porque te hará daño. Dentro de media hora te irás a tu lecho. Me he vestido para que no se aflija Gustavo. Cuando llegue y no me vea, después me acostaré. La señora de Moreno desapareció pensativa y grave. Sentí algo como un remordimiento. Mercedes se persignó diciendo, a la señora le va a suceder alguna cosa desagradable, quizás una desgracia. ¿Por qué? Por la condescendencia que ha tenido hoy con usted. Ah, Mercedes, exclamó Adela dibujándose en su pálido labio una leve sonrisa. Hace ocho años que vivo con ella y no le he visto razonable hasta hoy. Estoy preocupada y algo teme. La venida de su hijo comprende que le ha hecho desgraciado. ¿Pensará ella en eso, señorita? Su conciencia debe decirlo. Sabe que Gustavo le pedirá cuenta de su novia. Ojalá así lo haga, dijo Mercedes, pensando con tristeza en la muerta querida. Pronto estuvo la sala arreglada según el gusto de la señorita Murillo y ésta se tendió en un sofá a descansar y a esperar.